Cuando no tenía nada desee Cuando toda la ausencia esperé Cuando tuve frío temblé Cuando tuve coraje llamé Cuando llegó carta la vi Cuando escuché a Prince bailé Cuando el ojo brilló entendí Cuando me crecieron alias volví Cuando me llamó allá fui Cuando me di cuenta estaba ahí Cuando te encontré me perdí En cuanto te vi me enamoré Amara taya soyé Taya taya Ay ingat un háb Amara taya taya Ay ingat un háb Amara taya 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 Amara taya 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 Amara taya 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 Amara taya 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 Amara taya 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 Amara taya 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 Amara taya 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 Amara taya 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 t ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!